Música 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 ¿Quién más? Música ¿Qué es eso, eh? Música 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 Que todo el mundo está ahí con los toreros de los malas ¡Vamos! 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 No cierre por favor, deja que termine, no cierre por favor, déjame acabar, y pónganos por Dios un vaso de vino, que humilla eso divino, por lo menos pa' cantar, para elegir a un Dios yo me llevo abajo, conmigo, por la calle San Sebastián, calle Ancha, calle Graná, la puerta no acentra será para siempre, mi testigo, por la calle San Sebastián, 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 calle San Sebastián y viajera jua 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 José María Hernández, ahora vengo cantando, con su camisa de raya y su pañuelo colgando. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. ¡Oh! ¡Cómo canta, cabrón! Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto. Un número sacó, con su dibujo, era el setenta y tanto.